Apretado, ¿verdad? Independientemente de quién clasifique primero o último, pues los que están adentro ya a la hora de esas fases es Borrón y Cuenta Nueva, así que ellos están peleando lógicamente por sus puntos, su clasificación, y ya cuando estén adentro, pues eso va a dar diferente al campeonato. Pues me queda solo el último partido con Limón y termino el contrato ahí en Punta Arenas, esperando que se pueda arreglar algo en Punta Arenas o en otro club. Sí, claro, y por qué no a nivel internacional también. Concretas no, siempre se habla de que hay posibilidades, ¿verdad? Para eso uno trabaja, para que se abran puertas tanto a nivel nacional como internacional, pero por el momento estoy enfocado a terminar el último partido con Punta Arenas, que es contra Limón ahí en Punta Arenas, así que por el momento no tengo nada concreto. Querido, Johan Peregras decía ahora antes de iniciar el encuentro que él se quedaba afuera y que era más que todo un castigo del golpe técnico, por no haber firmado un contrato, ¿qué palabras tienen? Pues esas son palabras que usted acaba de decir, que son entre Johan y el cuerpo técnico, la presidenta, la verdad no sabría decirle nada sobre ese tema, el director técnico es el que decide quién juega y quién no, y uno nada más respeta órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!